¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buen lunes para todos! ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Arrancamos el lunes acá en la escuela de cocina con toda la pum para arriba. ¡Vamos! Toda la alergia que ya se me acabó. ¡No, tan poquito, iba a durar! Hoy la tenemos a ella que volvió de... Claro, le entró el sol por todos lados. ¡Sí, se lo trajo! ¡Sí! Hiciste... Esa que hay que tener energía. Claro, exactamente. Vitamina D. La tenemos a Fabi que está levemente rara, sencilla. ¡Ay, pobrecita Fabita! Te amamos, Fabuchi. Te mandó su reemplazo a Iri Pino. Va a hacer unos pasitos enseguida. Iri Pino que tiene un corte rarísimo. No, que se hacen los nenes ahora ese corte, Jimé. Me gusta ese corte, eh. Qué canchero, eh. ¿Te fue bien en el partido? Los nenitos hacen ese corte. Claro, porque te quedó como una especie de... Está de moda, está de moda. Bueno, no importa. Un pelo como de cacho. De cacho. De cacho. De cacho, de cacho. Se quedó sin batería el muchacho que cortaba con la maquinita. ¡Claro! Low battery quedó. Chicos, qué difícil era esa letra, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a hacer lo posible. Arranca pa' Kerli el día de hoy. Qué rico esto, eh. Atención, amigos. Claro que sí. Feliz lunes, gente. ¿Cómo les voy, eh? Gran jornada del día de la fecha. Hoy equipo... Me gusta este equipo igual, eh. Me gusta este equipo. Hay cambios. Hay cambios en el equipo. Tenemos la voz... Una voz de... Claro, una voz de mujer. Hola. Hola, qué tal, un gusto. Me encantó, chicos. Me encantó. Hoy es lunes de no receta. Lunes fácil, lunes práctico. Lunes de qué? De añolotis. Pero atención, no cualquiera. Estos son con tapas de empanada pequeñas. ¡Ah! La de coperín. Exactamente. Me gusta. Fáciles, eh. Y te lo digo una cosa. Quedan espectaculares. Obviamente que se acompaña con una rica salsita. Yo acá tengo un estofadito de pollo. ¡Qué bueno, amigos! ¡Qué rico! Un día fresco, gris, como hoy. Para meterte una siesta de dos horitas en las sábanas. ¡Ay, qué lindo! Esta receta es todo lo que está bien, eh. Sí, es fundamental. Qué apadito. La siesta hoy se duerme bajo sábanas. Bajo sábanas. Y en ropa interior, no es posible. ¡Ah, bueno! Sí, sí, sí. No es lo mismo. Con la calefa. ¿Quién es dormir la siesta con pijama? No sé. Sí, voy para acá, Diri. Voy para acá. Da calor el pijama. Da domingo, además. Uno el domingo se la pasa pijameando. Sí, peor que eso es dormir con medias, chicos. No se duerme. No, la media no va, chicos. No se duerme con medias. No se duerme con medias. Te banco, Coco, te banco. Vos dormís con medias. Por favor, te lo pides. No hay nada. Jime no se quedó pensando para mí duerme con medias. Duerme con medias. Jime, ¿dormís con medias? No. Cocha, me muero muerto. ¿Dormís con medias? No bancamos, Jime ahí, eh. Cocha. Horrible, horrible. No. Con medias. No. Pará, pará. ¿Sabés cómo duermo? Quiero contarles una forma distinta de dormir. A ver. Allá. Parada. No, no. Parada. No. Eh... ¿Saben qué hago? Porque yo tengo los pies muy sirios siempre. Ajá. Y la media también me bajonea. Y además, siento como que me apretuja el tobillo. Ah, sí. ¿Saben qué hago? Ay, no. ¿Dónde vienen los pies? Tengo la bata, la bata que es como de un peluchito. Sí. El salto de cama, va. Me pongo los pies, o sea, donde van las manos, pongo los pies, los pies y me tapo con la parte de atrás, ¿se entienden? No. Un secador. Tremendo. Rarísimo, eh. No, no, no. Come esponjas. Pijama. Sí, por eso. Las mangas, las mangas. En los pies. Las mangas en los pies y después te queda como la parte de arriba como una mantita. Tu mundo es al revés, pocha. Tu mundo es al revés. Está muy bien. Pero no tenés una bolsa de agua caliente. Claro. Una bolsa de agua caliente, la chancha. Me la vasca más. Bueno, no sé, me la pongo. Te voy a regalar una bolsita de agua caliente. Pero bueno, Nico, nada. Es una... Prueben esa forma de dormir. Yo me pongo pijama y eso y después... No, medias no, medias no, pero lo uso como de medias. Sin medias. Pero bueno, nada, chicos. Es lo que hay. A ver, no, medibacha no. No, chicos. Dios mío. Y sí, la marucha. La marucha que le metió playa, le metió trago. Le metió todo, Maru. Le metió todo. Sí. Volvió a ver. Sí, sí, sí. Energía, energía, energía. Porque estoy... Estoy así. ¿Verdad que si estaba arriba? Ahora estoy, pero... Apá. Para arriba. No, no, tremendo. Qué lindo color tenés. Viste lo que es. Miren lo que es. Miren lo que es el color. Agarró un colorete. Impresionante. Pero hoy les traje un recetón que son estas Madeleine que te digo. ¡Oh! Ay, a ver. Qué lindo. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es. Están como sembradas con dulce de leche. Sí, tiene ahí. Mirá, mirá la cantidad de dulce de leche que tiene. Son súper... Son ricos. Mirá, mirá qué sobesitas, mirá. Qué cosa. ¡Oh! Espectacular. Voy a probar. Sé que te estás cuidando, pero... Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tanto me estoy cuidando. ¿No? Un poquito. Sí. Mirá, mirá esta con chocolate, mirá. Qué rico, chicos. No. Queremos, eh. ¿Qué las pueden hacer? ¿Viste lo que es? Es espectacular. Es un camino ahí entre un budincito mini. No, no. Es una delicia. Bien esponjocito. Porque es una consistencia distinta al muffin. Claro, claro. Me encantó. Y lo podés rellenar, si querés, por ejemplo, con frambuesas, con chip, lo que quieras. Así que te vamos a dar un montón de consejos. Me encantó. Y sabés que te lo voy a hacer bien fácil. No necesitas ni que hacer un batido, viste, punto letra, nada. Nada, nada. Así que quedate porque es bien, bien, bien fácil. Qué cosa linda, chicos. Qué linda. Volvió la marucha de Brasil. Brasil. Y nos entrega la magdalena. La magdalena. Bueno. Vamos con el coco de la pipo que facturó. ¡Uh! A ver que va a ser coqueta. Mucha gente, chicos. Mucha gente que ve el programa. Mucha gente ve el programa, Jimena Monteverde. Sí, qué suerte. Muchos saludos para todos. De todas las edades, sorprendido con eso, gratamente. ¡Qué suerte! ¡Sorprendido! 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 ¡Feliz tarde de lunes para todos! No saludes, perdón. O sea, no de 60 para arriba, sino un poco más. Ya tenemos un target nuevo ahora. Bien, qué suerte. ¡Aprox! Arrancamos una polenta bien cremosa. ¡Mirá, Marta! ¡Mirá qué es cremosa la polenta de lunes! ¡No, no! ¡Me encanta! Espero que caiga toda, eh. ¡Qué cosa linda! Esta cama de polenta cremosa es el arranque de la receta. Ahora le ponemos todo igual, eh. No te preocupes. Pero vamos a hacer... ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre, chicos. ¡Ay, es marido, eh! ¡Saltimbocas! Sí, una saltimbocas. Estoy re mal de la casa. O estaba pensando otra cosa. Una saltimbocas espectacular. Muy fácil de hacer. Plato muy salvador el de la saltimbocas, eh. ¡Eh! No salva siempre. Esto lo dejamos para comer acá. Bien. Me vengo para acá porque la tengo acá, Poch. ¡Ay, qué rico, Poch! ¡Qué rico! Tengo la saltimbocas, mirá que no para. ¿Tenés la saltimbocas encendida? Sí. Hay que sacarle la palilla, eh, el palillo. Sí, 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 la palillonca. Pero sacamos, pero no te quemes, no te quemes, eh. Ahí va. No, 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 no me quemo. Un plato muy salvador, fácil de hacer. Claro, la saltimbocas, bien la pregunta. La saltimbocas no es un plato típicamente romano sencillo, lo que es una lonja de carne o de pollo, puede ser también, con un poquito de... ¿Te quemaste pocha o no? Un poco. Me pareció. Me dio la sensación. Sí. Gracias. Ella porque se sacrifica por el equipo, eh. Lo da todo. Ahí está. Lo da todo, claro que sí, eh. Ahí está. ¿Qué tiene arriba? Arriba tiene prosciutto, me ven medio lento hoy, ¿no? Arriba tiene prosciutto y tiene jamón crudo y una salsita muy rica. Después vamos a contar por qué se llama saltimbocas y todo, que me hicieron las preguntas. Saltimbocas. Porque quería hacer esto, chicos. No tiene paciencia. Ustedes también. Qué lo parió, eh. Ay, Dios mío. Ahora sí, eh. Es una llama de placer. Es un... Es como un... Es un piletón, un piletón muy lindo, de carne y polenta. No te lo pierdas, Marta. Qué cosa rica, eh. Espectacular. Muy bien. Y te cuento que... Te dejo. Uy, 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 uy. Qué tremendo todo, eh, pocha. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué tal brazeo? Ah, increíble. Viste que me perdieron la valija. ¿En serio? Pobrecita. No, no, no. Estabas ligera de ropa porque era lo mismo que había. Claro. No tenía nada para ponerse. ¿Llegaste o no? Cuando estaba en Sao Paulo, que iba ahí para Ileus. Sí. No aparecía mi valija, que en mi valija estaban todas las herramientas y todo el trabajo que iba a hacer. O sea, no podía hacer nada. Nada. Y arrancar todo de cero. Me muero. Y por suerte al otro día a la mañana fui a buscar y estaba ahí. Qué suerte. Pero estaba. Y se rompieron varias cosas de adentro, pero bien. ¿Te sacaron algo? ¿Te faltó algo? Llega un momento de que hace tanto que haces esto que resolvés. Total. Es como que encontrás mil caminos. Solucionás, solucionás. En otro momento me hubiese agarrado un ataque de pánico, pero no. No, no, no. Uno como que va creciendo en algunas cosas de la vida, en otras no. Claro. Pero bueno. Todo no se puede. Todo no se puede. Y hoy quiero que aprendan esta receta. Me parece muy bien. A ver. Muy fácil. Les va a encantar. Y no saben qué esponjosos que quedan. Les va a encantar porque es súper livianito. Me encanta. Así que vamos a arrancar primero. Pregunta, porque veo que está el molde de Magdalena. Pero bueno. Saludos a la gente de Magdalena. Pero lo podés hacer. Esa receta la podés hacer también en los clásicos pirotines. Ah, bien. Perfecto. Y hay otro que es más finito y alargado, que es el molde de Shell. Ah, Shell. Shell. Y a qué correcta que estoy, porque... Shell. Pero la gente no entiende. Shell. 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 Es la petrolera. La concha de mar, chicos. Claro. Claro. Por eso esta es más gordita. Claro. Y la otra es como más alargada y más fina. Ah, es más gordita. Sobre gustos. A mí me gusta así porque es como más carnosita. Mamina. Mamina, mamina. Que tengo acá 110 gramos de manteca. ¿Por qué lo hago primero? Porque necesito que baje un poco la temperatura. Y lo que estoy buscando es hacer, sí, sí, una manteca noisette. Bien. ¿Conocen una manteca noisette? Sí. Que es esa manteca que toma un poquito más de coloración que lo que vos hacés cuando la derretís. Perfecto. Como que se quema un poquitito. Claro. No que llegue al quemado, quemado. Se dore, no. Pero sí que empieza a tomar un sabor así más avellana. Lo van a sentir cuando se empieza a derretir, lo empezás a sentir inmediatamente. Qué lindo. Así que esto lo va a llevar Luchi. Hola, Luchi. Hola, Luchita. Hasta sin dormir la Luchi. No sé qué pasa. Ah, la Luchi anduvo el copete. Anduvo el copetón. Y cuando le da el copete, le da el copete. No, sí, la Luchi con esa carita de yo no fui, ¿viste? Le pega duro y parejo. Es una corbetona. Calla. Es una corbetona callada. Corbetona callada. Bien. ¿Desde cuándo andas de copete, Luchi, desde el sábado? Desde el viernes. ¡Ah! ¡Ah! Y la que puede, puede. Y bueno, hay que aprovechar. Claro, obvio. Sí, sí. Esa hora. ¿Y cuántas horas habrás dormido entre cuatro días de fin de semana? Tres. Sí, cuatro horas cada día. Cuatro horas cada día. No, en serio. Ojo con Luchi de jirafa, eh. Cuidado. No. La pica. No, no, no anda con chiquitas. ¿Y por dónde fue la salida? ¿Por la zona de Pilar o por la zona de Buenos Aires? En Capital, tuve un recitar el viernes. Ajá. Sí, cierto que no volvió. Se fue de los... De Guazones. ¡Opa! De Guazones, bien. Muy bien, eh. Sí, porque ese día se fue. Los viernes se vuelven conmigo. Las chiquis. Y me dijo, no, Luchi no viene porque se va de jarana. O sea que... De jarana. Los Guazones. Qué linda. ¿Sábado? El sábado me junté con una amiga. Por el día del amigo. Ah, perfecto. ¿Y fueron a bolichar? No, nos quedamos en la casa. Ah, bien, ah. Tomando algo, tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Bueno. Tomar el té con sanguchito. ¿Y ayer domingo? No, ayer estuve descansando en mi casa. Menos mal. Ah, bien, menos mal. Vamos a la receta. Si no, si le seguimos preguntando, no sé dónde vamos a entrar. En caminos oscuros. Sí, sí. No queremos ahorita. A la gente me gusta, ¿viste? La gente me encanta. Vamos acá. 90 de azúcar. Azúcar blanca, puede ser azúcar rubia, si querés, también. Y le vamos a agregar dos huevitos. Bien, perfecto. Exactamente. Lo que te decía al principio del programa, no hace falta hacer un batido, ese punto letra y demás. Solo, si lo vas a hacer con la batidora y lo podés también hacer a mano, vas a integrar. Bien. Bien fácil. Fíjate que no necesitas esa cuestión aireada, porque no es más un bizcochuelo, sino que va más de la mano de los budines. De los budines, más compactita. Claro, es como un mini budín. ¿Querés ponerme la miel? Sí, miel. La miel es súper, súper importante en esta receta, porque le va a aportar esa humedad que cuando lo probás y no te queda, obviamente, la cocción también, pero le va a ayudar mucho en sabor y lo que es también en humedad. Perfecto. ¿Esto vendría a ser una cucharada, aproximadamente? Una cucharada. Bien. Bien gordita. Muy bien. Y a lo que le vamos a sumar también... Claro, copetona. Sí. Un poquito de esencia de vainilla. Sí, cómo no. ¿Viste que hay veces que la miel te viene medio dura? Sí. ¿Qué haces? ¿La microondas o la mandás de una y le das con...? No, yo le mando un toquecín de microondas para ablandar, porque esa está cristalizada, que esa es la verdadera mierda, que es muy buena, entonces yo la caliento un poco para que esos cristales, después si no, no es fácil incorporarlos en la receta. Bien. Y acá le estoy poniendo ralladura de limón, pero si vos querés le podrías poner también de naranja y los haces de naranja y chocolate, empiezas a hacer versiones. Pero el sabor, fíjate que acá estamos haciendo mucho hincapié con el tema de los sabores, con la manteca que sea no haced, con la ralladura, con la vainilla, o sea, eso es importante para que te quede súper, súper sabroso. Bien. Y me queda incorporar los secos, que tenemos harina 4.0, creo que 140 gramos, si no me equivoco, sí, y 6 gramos de polvo de hornear. Bien, perfecto. Bien. Si no tengo polvo de hornear, que siempre nos preguntan, directamente le pones harina leudante. Perfecto. O podría ser, por ejemplo, mitad harina leudante, mitad, para que no te queden tan altos, para que no te queden tan esponjosos. Me gusta, sí, sí. A veces yo hago, cuando no tengo polvo para hornear, lo que hago es, le pongo mitad harina leudante y mitad común, para que no me quede tan esponjoso. Es bueno lo que está diciendo Jime, porque tenemos acá, aquí, porque la harina leudante no solo tiene polvo hornear. Claro. Tiene bicarbonato. Entonces, esa textura, si no, no te va a quedar muy buena al final. Perfecto. Te queda como más esponjoso, o se desparrama del bol. O te quedan como desparramados, gorditos. Sí, sí, sí. Así que, fíjate que yo voy incorporando, y lo estoy haciendo en dos, tres veces, porque lo único que vos tenés que tener cuidado acá es que no te queden grumos. Ah, bien. Si te quedan grumos, fuiste, te digo, porque si no, después eso no se disuelve. Así que, fíjate que de a poquito lo vas incorporando y lo tenés todo, todo listo. Muy bien. Y si los querés de cacao amargo, sacale una cucharada abundante de harina y se lo ponés en cacao amargo. Cacao amargo. Cacao, en cacahua. Muy bien, perfecto. Que me gusta como quedan, usando un buen cacao, obviamente de buena calidad. No sé si lo dijiste, Corbetto, ¿esto es típico de Francia? Esto que estás haciendo vos, ¿no? Esto es típico, sí, de Francia. Y después nosotros fuimos haciendo como nuestras versiones, ¿no? Lo vas haciendo, por ejemplo, en otro tipo de moldes. Dulce de leche, claro. Obviamente, claro, de Francia no era común ponerle dulce de leche, ¿no? Dulce de leche, no, claramente. Bueno, Luchi, ¿tenés la mantequinha? Ah, ahí está. Mirá qué linda cómo está quedando, ¿eh? Ahí está, mirá. Ya la tenés. Fíjate que, obviamente, lo ideal... Comerán esto en los Juegos Olímpicos, no creo. Que baje la temperatura. La temperatura. Ah, bueno. ¿Querés pasar un bol? Así lo paso un poquito para bajar un poco la temperatura. Y fíjate que se empieza a sentir, ¿no? El aroma. Se siente, no saben, el olorcito que se siente es cierto. Y eso creo que es un... Subís el nivel y el sabor que tiene también en la receta. Esto se puede hacer también para algún budín o para algo también. Esa manteca... En lo que es budinera así grande, yo prefiero que no. Porque la gracia que tiene esto, esa humedad que vas a tener, no la vas a perder. Y, aparte, no va a crecer tanto. Lo de la manteca, sí. Sí, sí, lo podés hacer y queda, claro, le da otro sabor. Y fíjate que... Mirá qué bueno esto que pasó, como que quedó de cantó. Sí. Entonces, cuando la vamos a separar, vas a ir tratando de dejar la máxima cantidad de residuo que te va quedando ahí. Ah, ese marroncito tiene que quedar. Claro, no lo colocás. Es un gui eso. Ah, no lo conozco. Claro. Claro, claro. Bueno. Bien, bien. En lo que es gui, está muy bueno lo que está diciendo Paco, también tenés en ahumados. Como sabe, ¿eh? Ah. Te queda muy bien también. Y puedes hacer... No se mandó ninguna todavía. Vino muy cambiada, ¿eh? ¿Qué pasó con esta? Sí, dale medio segundo que le agarre el... Me la cambiaron. Sí. Sí, sí. Estás muy concentrada. Estás muy concentrada. Sí. Entonces, aparte, estar allá con las facendas y todo eso, y conocer la historia del chocolate, que eso le hablaba yo, que te emociona un montón porque ves el trabajo que hay detrás. Claro, claro. Uno está acostumbrado a ver el chocolate... Hay mucha mano de obra, chicos. No, no, chicos. Uno está acostumbrado a decir el chocolate es lo que viene del paquete. No, no, no. Cuando vos escuchás la historia que te cuenta de todos los trabajadores adentro de la facenda y demás, y los productores de cacao, y se largan a llorar, y te cuentan lo que les cuesta, y aparte hay todo... Fue un virus total que era escoba de bruja que contaminó absolutamente todas las plantaciones y todavía sigue contaminando. Y tienen un montón de pérdida con eso. Entonces, vos escuchás todo eso y ya el chocolate no es lo mismo ahora. No, total. Bueno, también pasa con el café. Bueno, pasa también. También pasa con el café. Bueno, con todos, ¿no? Y con los productores de campo acá también, que tienen todo el esfuerzo. Así que me parece súper importante, como comunicadores, contar un poco lo que hay detrás de todo eso. Sí, obvio. Porque hace que todos cuidemos mucho más cada producto que estamos utilizando. Tendrías que editar algún videíto, pedirle a alguien que te edite un videíto. Pero mucha gente no sabe cómo se hace. Mostrar cómo es el proceso, ¿no? Cuidado con la escoba de bruja cuando vaya, ¿no? O el virus ese que contaste. No, aparte no es solo chocolate. Hacen cosmética, miel de cacao, mermeladas. O sea, no es solo de eso. Sale un montón de sus productos. Claro, claro. Así que es re importante. Qué va. Mirá qué linda y qué traslucida quedó. Sí. Vos, si querés, me la vas a colocar. Sí, cómo no. Cuidá, está caliente, caliente, caliente. Sí, no, pero... Tus manos ya están... Ya, pobrecita. Ay, thank you, mate. Fíjate, vamos a ir mezclando en forma así de hilo. Sí. Y lo vas a ir incorporando. Y fíjate cómo va quedando, qué lindo. Por ejemplo, si no tenés manteca o no te gusta trabajar con manteca, podrías hacerlo, por ejemplo, con aceite. Ah, podría, pero no le da ese saborcito. Perfecto. Todo producto con aceite, viste que tiene un dejo de final, yo lo siento un montón en los productos. Entonces, yo ahí le agregaría mucho más sabor. Por ejemplo, ralladura de limón y naranja, bastante cantidad para que quede súper, súper sabrosa. O por ahí, por ejemplo, un procesadito de nueces o almendras por ahí para que quede como un saborcito. Claro. Hay que tapar un poquito. Claro. Perfecto. Que tape, que tape. Sí, sí. Ahí está. Listo. Perfecto. Ponelo todo. Mándale todo. Ahí está. Perfecto. Qué bien, Jiménez. Te veo como muy centrada, muy bien. Sí. No, no sabés. Cuánta concentración. Igual estuviste quedando con tus amigas también, vi. Estuve, sí, sí, estuve de copete, pero me tocó la semanita. La previa, claro. Así que sí, estuve de copete, la previa. Fui al Sky Bar que me... Uy, quiero ir ahí. Sí. Es divino ese lugar, chicos. Aquí. ¿Pudiste bajar después? Eh, sí, sí. No, no, no. La bajaron, en realidad. Buena pregunta con esto. ¿Cómo no puedo bajar? Tiene un problema en las piernas. Tiene un problema en las piernas. No, no, se afloja, no que se abren. De acá para abajo. ¿Eh? No, no. No, porque viste que hay un chiste. ¿Qué dijo, qué dijo? No. Llegó corbeta, chicos. Arrancó, arrancó. ¿La extrañaban? ¿Verdad lo de las piernas o no? Sí. De acá para abajo se me afloja. Claro, de acá. Ah, ¿viste? Igual ahora no me pasa tanto, pero bueno, antes se me aflojaba mal. Claro. O sea, quedaba como... No estabas acostumbrada a beber. Una marionetita. ¡Qué lindo! Sí, qué lindo. ¿Ves qué fácil que es? Yo no hice nada más que integrar todos los ingredientes que tenemos acá en esta receta. Y ahora lo que voy a poner es una manga. Lo ideal es que vos dejes esto en la heladera al menos unas horitas para que empiece a actuar lo que es la harina y también el polvo de hornear y esté mucho más fría la preparación. Claro, porque es una preparación como rara, ¿viste? Es como... Líquida. Sí, sí, es como chiclosón. No hace falta lo que es el punto letra y demás. Entonces vos lo vas a dejar en la heladera. Máximo que lo podés dejar, porque decís, mirá, lo quiero hacer hoy y lo horneo mañana, es un día. Un día. Y si es más de un día, ya ahí frízalo. Ah, bien, perfecto. Lo podés frizar perfectamente. En crudo. Claro, en crudo. Bien, perfecto. Y directamente lo dejás y va a estar mucho más firme. Bien. Este sería como el primer consejo para que te queden súper húmedos. Y también que es que la placa esté fría. Y yo lo que hago, porque todo molde que tiene estas nervaduras, después viste que se te traba. Sí, se traba, se traba. Entonces yo lo enmanteco, lo mando en la heladera, lo enmanteco, le doy doble enmantecada. Ah, doble enmantecada. Doble enmantecada. Mirá vos. Apa. Sí. Qué amor. Entonces, a mí las cosas las hago bien o nada. Doble enmanteca. Claro. No vaya a ser que se me pegue. No, por Dios. Igual se te pegan de repente. Sí, bueno, porque hacen las cosas bien. Claro. No, ahí está, mirá. Basta, qué mal que me hacen. Fíjate. La están obligando a decir cosas. Sí, sí. No, no, pero es verdad. Fíjate cómo voy cargando. La visión verdad es esto. ¿Cómo voy cargando la manga? No, pero ese shock térmico que le hace que la preparación esté fría y el horno caliente va a hacer que se cocinen bien y la humedad quede interior. No, el shock térmico. El shock térmico. Dicen que está muy bueno. Sí. Pero, sí. Vea que bien. Y fíjate, un poquito va a crecer, ¿ves? Sí. Así que yo le estoy dejando ahí un espacio para que crezcan, pero es característico que haga como un volcancito, una jorobita que tenga arriba. Es súper característico en esta receta. Así que no se asusten porque la acción del polvo hornear y esa temperatura diferente con la que tiene interior, te va a quedar... ¡Oh! ¡Va a salir algo! ¿Cómo? ¡Plota! ¡Se despierta! Pregunta. Si esto no tengo esos moldecitos de Madeline o de... ¿Cómo se llama? Madeline. Madeline. ¿Lo puedo hacer en un pilotín? ¡Claro! ¿Por qué así está pasando, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, la abuela... Tómele la presión porque... La abuela está... Las manos azules, está cianótica, ¿estás viendo? Está saturando. Tiene dos dedos morados como... ¡Qué raro! ¿Esperaste un golpe o algo con una puerta? No, no, no estoy circulando bien. ¿Querés alimentarte con algo o no? ¡Métele algo! Está reteniendo líquido, me parece. Un poquito. ¡Llámena! ¡Qué raro! ¡Llámena de toro! Bueno, después le vamos a tomar... No, no, contá la verdad porque se van a preocupar, la gente se va a preocupar por vos. No, no, no estoy bien. Me está desviñendo seguramente. ¡Azul le pone! ¡Azul! ¡Azul! Sí, es el azul del mar, en realidad. ¡Azul! Es el azul de corbeta. Ahora cuando me lave, haga los chivos, voy a... ¡Murió! Tengo un colomio de mortonga, me está quedando. ¡Claro! Y fíjate, Gime, lo que estoy haciendo. ¡Ay, sembradito! ¡Ay, qué linda! Estoy haciendo unos sembraditos dulces de leche, podría ser chocolate. Lo que más te guste... ¡Qué bien se te da la siembra, corbeta! ¡Qué lindo! ¿Viste? ¡La fazenda queda! ¡La fazenda! ¡Y la cosecha! ¡Qué playas! ¡Qué playas! ¡Qué músculos! ¡Qué caipirinha! ¡Qué todo! ¡Ay, Dios! ¡Qué salud! ¡Qué salud! ¡Qué salud! ¡Sola estaba en la playa! Sí, nos mandó un video, estaba solita en la playa. Sí, quiero que me cambien el vuelo, pero bueno, no. Ah, y no. Pero escuché una cosa, ¿por qué bailan ahí en la playa? Bailaban, forró, forró. ¿Sabés bailar forró? A ver, ¿cómo se baila? A ver. No, no, eso es otra cosa. No sé si se baila o se dice eso. A ver. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No, forró será Fox Rock, debe ser Fox Rock, que ella dice forró, o no. ¡Forró! ¡Fox Rock! ¡Fox Rock! Pero hay como una sensualidad, ¿viste que Brasiliano tiene esa cosa ahí? Como que te apoyan. Sí. Claro, es Kenchi que sí. Bueno, tranquilo. ¡Qué lindo! Ya les enseñé forró, les enseñé a zambar todo. Bueno, miren. Hay varios de esos acá. Esto ya está listo. Me encanta, Carla. Temperatura, escuchen bien. Horno medio, 180 en 10 minutos. ¿Lo tenés? 10, 12 minutos. Ah, está genial. O sea, es muy corta la cocción. Van a ver que primero se empieza como a crecer y después hace esa pancita que es característica que se da, que queda más gordito o a veces más. Ah, sí, sí. Si querés más todavía pancita, podés ponerle una temperatura más fuerte. Entonces esa temperatura alta va a hacer que crezca mucho más y después lo bajás un poquitito. Mirá, acá hay varios, ¿eh? Que tienen... Un subidófono. La formita. Sí, se le dio por la pancita. Hay varios, hay varios, ¿eh? Hay varios. Pero ese es de birronga, me parece. Claro. Sí, es otra cosa. Mucho forró. Mucho forró. Mucho forró. Mucho forró. Qué difícil. Carla se preocupa. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Porque no se imagina que no le puede llegar a pasar. No, no. Bueno, vamos a... Una forma también de bañarlo es en el mismo molde, Jimé. Ah. Podés poner un poco de chocolate y lo colocás ahí. Sí. Y si no tenés el molde y querés bañarlo con chocolate, vamos a ir haciendo así como hicimos hoy. Directamente, por ejemplo, a la mitad, que me gusta mucho como queda. Qué linda. ¿Quieres hacer de dos colores? Sí. ¿Una rosadita? Sí. ¿Te gusta rosada? Sí. O le podés hacer líneas. Mirá qué linda, mirá. Mirá qué linda. Podés quizás hacer la mitad de manteca en el chocolate para que quede mucho más tierno el chocolate y no te quede tan crocante que a veces rompe esa textura de la masa que es tan linda y tan suave, chicos. ¿Te gustó? Qué lindo, me encantó. Hermosa. Ay, acá le voy a poner a esta media, esta toda rosadita. Me gusta toda rosadita. Me gusta la rosadita. Sí, sí, sí. Bueno, ¿querés que mientras vamos decorando vamos a la receta? Dale, cómo no. Perfecto. Decoremos. Receta de Madeleine. Necesitamos dos huevos, azúcar, 90 gramos, ralladura de limón, una unidad, harina, 140 gramos, polvo de hornear, 6 gramos, manteca, 110 gramos, miel, 20 gramos y chispitas de chocolate o frambuesas, dulce de leche, 140 gramos y opcional de chocolate, 20 gramos de cacao amargo. Bueno. Mirá, acá le hice unas líneas al chocolate blanco, ¿ves? Sí. ¡Ah, mira! Como marmolés. ¡Qué loca! Mirá, te queda tigrado, entonces vos podés hacer diferentes diseños. Un saludo a la tigresa del oriente, si no está bien. Me gusta. Entonces vas haciendo diferentes, para diferenciarlos también de los sabores que tenés, los que si te compras, puedes hacer con otros sabores. Qué lindo. Qué cosa linda, eh. ¿Queremos probarnos? Esas de dulce de leche que están una locura. Queremos probar. ¿Cuáles son las dulces de leche? Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mmm. A ver, sí. ¿Qué haré querés? Hay una de chip de chocolate. ¿A quién le puede gustar? Se le va a gustar. Aquí, Ana Marinita. Aparte, digo, hasta para mojar en la leche. Sí. Es como una nave espacial, ¿viste? Es como una nave espacial. Está buenísimo este relleno, ¿eh? Mmm. ¿Vieron lo que es? Muy bueno. Aparte, no, no. Mirá lo esponjocito que es. Es espectacular. Mirá qué bien. Es una esponjita, pero húmeda. Claro. Divino. Muy rico, Corvo. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Bueno, me alegro. Bien, ¿eh? Un aplauso para Corbeto. Volvió bien, Corbeto. Volvió bien. Tenemos que retirar, ¿no? Sí, nos vamos. Vamos para atrás. Gracias por tanto. Y lo tenemos a él, al número uno, a Rencito, en el móvil. Gracias. ¡Ay, por favor! ¡Qué presentación! ¡Hola, Jiménez! ¡Hola, Rencito! ¡Hola, Rencito! ¡Feliz lunes para todos ahí! ¿Cómo andás? ¡Hola, Fer, linda! ¡Bienvenida a la cocina! ¡Hola, Rencito! Muy bien acá. Hoy el día está lindo, ¿eh? ¿Está lindo? Está como húmedo, está fresquito, pero está amigable. Se aguanta, va. Un busito, una camperita ahí abierta y pasear. Sí, sí, sí. Aparte, pensabas que estábamos en la segunda semana de vacaciones. Entonces, la gente sigue recorriendo. Las calles están explotadas de niños y familias por todas partes. ¡Cómo hay gente por la calle! ¡Qué locario! ¡Mucha gente! ¡Mucha actividad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué lindo! ¡Mucha gente del interior! ¡Mucho tránsito en la calle! Pero lo cierto es que hoy, mucha gente del interior. Así es, Jimé. Pensé igual que la gente del interior ya, la semana pasada, culminó las vacaciones. Así que la que se quedó es porque tuvieron chapa. ¡Ay, qué lindo! La gente que se quedó por acá. Agarraron un poquito más. Sí, sí. Sí, sí. La zapita. Hay mucha expo rural. ¿Viste? Sí. Hay mucha expo. Entonces, la gente del interior también viene. Hay toda movida del interior. Exactamente. Prepárense, queridos amigos. A ver. Porque si a ustedes les gusta comer rico, abundante, comida tradicional, comida argentina y el bar más antiguo de la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Pueden creer que es el más antiguo desde que salió? No te puedo creer. ¡150 años! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuánto! ¡Bienvenidos a El Federal! ¡Acá en la zona de San Teno! ¡150 años, Jimé! ¡Mirá vos! ¡Increíble! El bar más antiguo. Y también fue declarado interés cultural, por supuesto. Vamos a ingresar acá. La cantidad de gente que está a esta hora de la tarde ya comiendo, cenando, haciendo el brunch. ¡Hermoso! ¡Mirá toda esta gente acá! ¡Hay que divinar! Esta gente que me parece que me saluda. ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo son? Buenas tardes. Somos de Resistencia. En realidad somos de Corrientes, de Bellavista. ¡Correntinos! ¡Correntinos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! En Chaco, en Resistencia. ¡Me encanta la gente de familia! ¡Seguidora! ¡Muy seguidora! Te seguimos porque de eso nos sirve para conocer los lugares, los bares, los lugares para comer, nos sirvió para esta estadía que vamos a tener. ¡Ay, qué lindo! Ustedes conocen la escuela de cocina, entonces nos ven. Todos los días, todos los días. ¡Vamos! ¡En serio! ¡Mirá! ¡Tenemos el público de escuela de cocina en el interior! ¡Me encanta que te vamos a ser bien federal! ¿Qué podemos mirar? ¿Cómo? ¿Qué podemos mirar? ¡Es lo mejor! ¡No hay otra opción! ¡La escuela de cocina! ¡La escuela de cocina! ¡Por supuesto! ¡Ay, los queridos queridos! ¡Qué lindo! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡La receta de coco, de Jimena! ¡Me gusta! ¿Te gusta más lo salado o lo dulce a vos? ¡No! ¡A este cuerpo! ¡Salado y dulce! ¡A la dulce! ¿Cómo es tu nombre? ¡Miriam! ¡Miriam! ¿Y el suyo? ¡Neri! ¡Neri! ¿Para familia? ¿Cómo está compuesta la familia? ¡Cuántame vos! Los cuatro, acá los presentamos. ¿Padres e hijas? Sí. Me encanta. Quedaron las parejas. ¿Quedaron las parejas allá en Resistencia? Sí. Mañana cumplo años y venimos a pasar acá. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Qué buenas ya! ¡Hasta el viernes! ¡Hasta el viernes! ¡Me encanta que estas familias encima están como ya casi cenando! ¿Qué estás comiendo vos? ¡No! ¡Almorzando! ¡Qué tarde que almorzamos, nena! Escucha! ¿Qué está comiendo? ¡Tranqui! ¡Mondongo! ¡Mondongo! Ah, mira! ¿En caso de Neri? Mondongo. ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Muchísimas gracias por la onda! ¡Gracias! ¡Limozo! ¡Limonado y birra! ¡Bien! ¡Qué linda la familia! ¡Qué familia rara la de Corrientes! ¡Porque fíjate que están almozando a las seis de la tarde! ¡Rarísima! No, por ahí anduvieron todo el día y es súper bien la comida. Están paseando. Una mericena. Claro, una mericena. Están paseando. Querido, muy, muy buenas tardes. Ariel, bienvenidos. Gracias por recibirnos acá al encargado del bar El Federal. El chango te dicen, ¿no, changuito? Me dicen chango, sí, me dicen chango. Me dijeron que te llame por chango, por eso te digo Ariel. Changuito. Soy Ariel, bueno, chango, cualquiera. Buenas tardes, Jime. Buenas tardes al piso. Hola, hola. El bar El Federal, un bar emblemático. ¿Cómo andas? Bien, changuito, vos. Bueno, nada, mostrarle un poquito de lo que somos. Bien. Changuito, también te voy a decir chango. Me quedó chango, y así me quedó, bueno, pero bueno, nada, me quedó así. Bueno, el lugar es un bar emblemático, más de 150 años, se fundó en 1864. Qué bárbaro. Fue una de las primeras pulperías. Uno de los primeros prostíbulos de Buenos Aires. Sí, acá venían los marinos. Mirá. Así que, bueno, nada, paraban los caballos afuera, en su momento, en esa época, por eso también fue almacén, por eso la arcada que están viendo. Claro. Y también se le llamaba la pulpería. ¿Esta máquina qué es? Contame. Es una máquina de cortar fiambre, es una máquina que actualmente la usamos. Ah, mirá, es distinta. Sí, ahora le vamos a presentar lo que tenemos. Sí, 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 funciona perfecto. Le responde a Karen, este productor. Hay hambre. Hay hambre. Me encanta porque Ariel le responde a Carlita. Fíjense la mesa que tenemos acá en la tarde del día de hoy, queridos amigos. Comida muy abundante, rica y a muy buen precio. Sí, Fernanda, vamos a probar el nombre de todo el equipo Escuela de Cocina. Este es el famoso pavita al escabeche, que este es tradicional. Es el único restaurante que inventamos en la pavita al escabeche. Pavita al escabeche y blanco de pavita. Blanco de pavita. Tenemos este que es bien tradicional, con pan casero. El pan casero lo hacemos nosotros. Después tenemos lo que es la hamburguesa. Sí, la hamburguesa también la hacemos nosotros. Eso es con panceta, con cheddar. Atención con la hamburguesa porque tiene muy buena pinta. Bien hecha. Son caseras. Son caseras. Sí, la buena papa también. Con panceta, el pan crocante está perfecto. Lo hacemos nosotros el pan, todo artesanal. Tengo entendido también de que acá es un lugar muy elegido, no solamente por los argentinos y por la gente que viene, digamos, de todas partes del país, por supuesto, sino también por los turistas, ¿no? Sí. Claro. Es muy conocido por los turistas. Vienen muchos brasileros, vienen muchos lo que es españoles. Vienen a comer la tradicional, ¿no? Nuestra tortilla. Sí, por supuesto. La tortilla que, decime, ¿la tuya cómo es? Más babé, más sequita. Porque en la escuela de cocina les gusta más estilo babé. Pero bueno, es para todos los gustos. Sí, sí, a mí me gusta a punto. Pero sí, babé está bueno porque van a mojar el pancito. ¿Podemos probar la manera? Quiero ver eso. Haga su magia, querido Ariel. Arias, el chango que va a cortar la tortilla de pan. Esta es la tortilla. Esta tiene chorizo, ¿no? Sí. Esta es con chorizo colorado. Esta es la tortilla de la española. A ver. Tiene choricito, sí. Qué rico, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Mirá, lo vamos a probar. ¡Oh! Esto es la junta. Increíble. No, no, eso es. Esto con chorizo colorado. Para mí está en el punto justo esa tortilla, ¿eh? Sí. Está en el punto justo porque está como guosa. Está en el punto justo, mirá. A mí no me gusta cuando está como el huevo muy líquido. Esa para mí está justito, ¿eh? Sí. No, está puntito, está a punto. Está bárbaro. Está con el ingrediente justo. Está perfecto. Sí, sí, sí. Pregunta que nunca hemos hecho, Jimé, pero me parece oportuna. Si yo vengo a comer, ponele cuatro personas. Sí. Yo sé que el lugar es muy amplio y hay muchas mesas. ¿En cuánto tiempo más o menos podemos estar almorzando o cenando? Yo vengo a las 12. Sí. Si hago mi pedido de tortillas de papa, ¿en cuánto está la mesa puesta? En 15 minutos. Me encantó. En 15 minutos. A nada. Me encantó. Sí, es muy rápido, muy dinámico. Tenemos la cocina bárbaro, ya está aceitado, es ligero, sin ningún tipo de problema. La verdad que, gracias a Dios, tenemos un buen equipo de trabajo, así que eso está bueno. Acá tenemos las populares y famosas albóndigas. Albóndigas, perdón, no salía. El menú del día. Todos los días tenemos un menú del día. Diría por eso. Esto es albóndiga, obviamente casera, con puré. Es un manjar. Lo pidieron todos los clientes. Después tenemos la tradicional lenteja a la española, tenemos mondongo a la española. Bien lo que es barrio, lo que es tradicional de San Telmo. Y los turistas piden mucho eso. No lo conocen y cuando lo piden, la verdad que la gente se va muy contenta. La verdad que es bárbaro. Y si yo digo argentina, ¿qué digo? La clásica napolitana con fritas. Vamos a probar. Sale con fritas. ¿Qué es lo que es esto? Es un platazo, ¿eh? Vamos a cortarlo un poquito. Voy por ese. ¿Para que sea de ternera o qué es esa? Sí, milanesa de carne. Sí, es de ternera. Sí, 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 sí. Entrale, entrale, Rensito, por todos nosotros. Esto para dos personas, ¿no? Sí, sí, sí. Proba todo, Rensito. Hay gente que se lo come uno, ¿eh? Qué bocado grande que va a agarrar. Muy buena pinta. Buena pinta. No lo tenés ahí, Ripino, hoy. Claro. Lo tenemos ahí en el... No, lo tengo, Ripino, ya le mando un beso a mi querido Rolito, que volvió. Sí. Lo tenemos en el piso, lo notamos que está acá, ¿eh? Sí, nos dimos cuenta. Notamos, notamos a Ripino acá, ¿eh? Ahí está, mirá, ahí está. Qué facha. Ah, perfecto. Qué facha. Rolopino. Se peinó con el pein. Se peinó con el pein. Se peinó con el pein. Bárbaro. Me alegro, me alegro. Después tenemos... A ver. Bueno, bueno, nosotros tenemos nuestra... Ese... Vamos con las pastas. Vamos con la pasta. Sí. Este es ravioles de rúcula. Ah. Sí, es ravioles de rúcula con crema de champiñón. Sí, es espectacular. Es uno de los que más sale acá. La verdad que es muy bueno. Sale bastante. Es nuestra propia pasta. Nosotros elaboramos nuestra propia pasta. Tenemos de rúcula, tenemos de pavita, tenemos de jamón y queso, tenemos de ricota. De remolacha, ¿será? O relleno con rúcula. ¿Cómo? ¿Es de remolacha? Claro, el relleno es de rúcula. Ah. Sí, tenemos de pavita. Claro, tenemos de pavita. Estamos muy intrigados. Queremos ver el relleno. Ese... Claro. Acá, mira. El relleno ahí está. Ah, mira lo que se ve. Abundante, ¿eh? Muy buena pinta. Qué delicia. Tenemos de todo. Sí, es abundante. Es abundante el relleno. ¿Ustedes me dejarían probar? Sí, perdiste el relleno del camino, pero sí. Perdiste el relleno. Se te perdó el relleno. Entrale, entrale. Ay, perdiste el relleno del camino, es verdad. Qué lindo que es. Pero no se puede, yo para que pruebe con relleno, chico. Qué rico, qué hambre me dio. Perfecto. Buen punto. Qué rico esta pasta. Qué buena. Lo bueno es que lo van a tener todos, Jimé, para todos los gustos. Sí. Tenés hamburguesa, milanesa, tortilla, albóndiga, pastas. Tenemos cervezas. Súper variado. Sí, tenemos cerveza artesanal que es de nuestra propia elaboración. Tenemos sidra artesanal. Sí, te lo invito a probar, que es nuestra sidra. ¿Sidra? Sí. Ah, qué sidra es. Ah, por bita. Sí, 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 sí. Tenemos que ir ahí. Es sidra. A ver, entrale. Probá la sidra. Si estuviese Fabi acá, ¿sabés qué? En sidrate. A Fabi le encanta. Ah, sí. Es muy típico de España. Me gusta porque la sidra es dulce. Es dulce, es dulce. Qué rico. Qué rico, ¿no? Claro. Ligera. Después tenemos la cerveza. Muy rico, ¿eh? Bien. La cerveza que es nuestra. Se deja tomar, ¿eh? Sí, sí, sí. Se deja tomar la sidra, te digo. Sí, veo, veo. Es bárbaro. Las cervezas son nuestras. También la hacemos nosotros. ¿Qué variedad de cerveza tenés? Este es rubia. Tengo cerveza rubia. Tenemos cerveza negra. Y tenemos cerveza roja. Y tenemos el barrio acá también, Paquito. Tenemos triple. Tenemos cinco. Van ganas de ir. Sí, sí, sí. Yo que vos, Renzito, entraría a la hamburguesa. Tengo la gana de ver el interior de esa hamburguesa o de la alfabonda. Ah, ¿la hamburguesa? Sí. ¿Querés ver el interior? Sí. Me parece perfecto. Antes de darles el gran mordisco final. Sí. Sí. No, no. Me parece que es un lugar ideal para ir con chicos y con gente grande. Porque hay una variedad de... Qué rico. ¡Uh! Después vas a otros lugares que decís, che, no son tan buenas las hamburguesas como estas. Fíjate, caseras, artesanales, ricas, abundantes. Se nota. Y recién salidas. Entrá. Si yo vengo al Federal, días y horarios, contame a qué hora está abierto. En el Federal estamos abiertos de 8 de la mañana a 2 de la mañana. Todos los días, no cerramos nunca. Ah, ¿cuánto? De corrido. Tenemos merienda, tenemos desayuno, son muy abundantes, son americanos. Tenemos con panceta, con huevo revuelto, café con leche. Es muy tradicional del Norteamérica y la gente viene a probarlo. La verdad que les gusta. Tenemos para sano también, salud. Tenemos milanesa sintac. ¡Milanesa sintac! Supremo sintac, que eso es tradicional. Hoy se está usando mucho. ¿Y el Instagram para que nos busquemos? El Instagram es barelfederal-bajo. Perfecto, barelfederal-bajo lo encuentran ahí rápidamente. Te faltaría unas camuchas para que hagas a dormir. Sí, porque después no podemos verte. Te faltaría unas camitas para que hagas a dormir. De 8 a 2, imagínate. ¿Ese horario? No, todos están abiertos. No, no. A ver, entrale. Uh, mirá lo que es el pan. Qué boca grande que tiene Renzo. Mirá como... Siempre come abundante. Sí. Qué suerte, Che. El pan semi-tostado me encanta, porque le da como un crunch especial, ¿eh? Sí, bien, bien. ¿Le va a haber otro? Me hambre. Me encanta porque Renzo está... Renzo está... A ver, dice, va por la mitad de la hamburguesa. Sigue, sigue. Bien. Qué rico. Quiere sacar bien el gusto, claro. Trae algo, Renzo, por el amor de Dios. Le gustó, para mí le gustó. ¿Viste? Cuando le pega dos mordiscos... Rolo está sufriendo, que no sale. Se lo perdió. Sí, sí, más de uno. Esto se deja comer, ¿eh? Espectacular. Ustedes, queridos, después del programa, vengo para acá. Porque está todo, todo rico, ¿eh? Yo, Renzo Abreco de Chea, lo avalo. ¡Ay! Para cerrar. ¡Me encantó! Muy lindo. Digo una cosa. Rencito, tenés que buscarte así como... Yo se lo recomiendo. Claro, para cerrar, ¿no? Tenés que buscarte como un latiguillo, así como para terminar todas tus recorridas. Dale, perfecto. Perfecto. Porque eres el chico del brunch, pues, tranquilamente, chico, por eso en Instagram y todo. ¿Puedes? Ah, el chico del brunch. Puede, ¿eh? Y ya es medio... Pero bueno, te lo tomo. Claro, no, no, chico, ya está, ya está. Bueno. El cómelotodo puede ser. El cómelotodo también puede estar. Me gusta el cómelotodo. El cómelotodo. A casa ahí le gusta. Es un buen nombre. Está bien. Polémico, polémico. Porque la gente lo recuerda al toque. No me gustaría ser el cómelotodo, pero creo que la gente lo va a recordar también. Sí, sí. Hay que ser, viste, un poco marquetinero. Sí, claro. Me gusta igual, ¿eh? El cómelotodo. Ariel, muchísimas gracias por recibir. No, por favor, chico, por favor, gracias a ustedes. Están invitados cuando quieran. Cuando quieran pueden venir. Obvio. Los invito a la gente del piso, a todos, y son bienvenidos a nuestra casa. Changuito, ¿vos avalás el título del cómelotodo? Sí, recontrabalo. Perfecto, ahí va. Si me lo dice el Changuito, yo hago caso. Perfecto. El cómelotodo te lo recomienda. Escuchame una cosa. No, y además, Rencito, es cierto que además se te ha ampliado el paladar a vos desde los móviles. ¿Has probado? Sí, yo he aprendido a comer, chicos. Yo no comía nada en mi vida. Yo era muy segmentario a la hora de comer, era muy básico. Ahora te pongo pescados, ceviche, he probado mucha verdura. Caracoles. 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 Hemos hecho pico de pato. ¿Te acordás? Hemos hecho de todo en este programa. Y como este programa va a tener muchos años, vamos a seguir probando de todo. A seguir probando. Te falta un montón todavía. Bien, ¿eh? Caracolas, afrobar. Picarón, picarón. Todo. Bueno. Me faltaría probar caracolas. Vamos a ver si lo proponemos a Rulito. En la variedad está el gusto, dicen. Ahí está, chicos. Por supuesto. En la vida hay que probarle todo. Te lo dice el cómelotodo. ¡Ah, muy bien! Te la cerró así, ¿eh? ¡Bravo, cómelotodo! ¡Bravo! Gracias, Rencito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya probaste todo. Ahora probáis. Ahí está, no. Ya probaste. No, no, no. Probamos con Lappman, chicos. ¡Bravo! Un aplauso. ¡Hola, Doc! Chicos, ¿cómo está Lappman? Vamos a hablar del cómelotodo, voy a hablar. Sí, justo. Fijate. Mirá. ¡Ay, qué claro! Vamos a hablar de la microbiota intestinal. Uy, qué alta que estoy acá, al lado de Lappman. Ahí está, ahora sí, perfecto. Y cómo el cómelotodo te hace mal. A la microbiota. Sí. Uy, sí, sí, sí. Pero bueno. Es como un personaje de riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. Si cómelotodo tiene la microbiota dañada. Para que la gente entienda del otro lado qué es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Qué es la microbiota, justamente. Mucha gente habla de la microbiota. Se está hablando ahora mucho de la microbiota. Era la flora intestinal, ¿te acordás? Claro. Que antes te barría la flora, te tomabas un antibiótico y te barría la flora. Claro, y tomabas algo para recuperar la flora. Y tomabas algo y justamente voy a hablar de Flora Out, que justamente sirve para reconstituir la flora. Pero ahora vamos a hablar un poquito para qué sirve la microbiota. Perfecto. Los recientes estudios revelan que la microbiota no solo es la flora intestinal, sino que es un conjunto, digamos, es un ecosistema que está en nuestro intestino y que hay que realmente nutrirlo diariamente con alimentos saludables. Lo que se llaman prebióticos. Claro. Los prebióticos son aquellos alimentos que nos ayudan a tener bacterias saludables. Y después están los probióticos. Mucha gente me dice, doctor, estoy tomando probióticos para la flora intestinal, para microbiota. Hay muchos probióticos que están en el mercado que verdaderamente se destruyen antes de llegar al intestino grueso, al intestino delgado. En todo el intestino hay microbiota, vamos a decir. Incluso hay microbiota en la boca, ahí en todos lados, en la piel se está estudiando. Sí, sí. Entonces, hoy en día existe el primer probiótico con alta estabilidad, que es el floragut. ¿Y qué es el floragut? Es justamente un vacilo que lo que se hace es tomarlo, digamos, viene en un frasquito y hay que reconstituirlo. Ah, mirá. ¿Y qué es la particularidad del floragut? Principalmente es que tiene esporas. Las esporas son como naves espaciales que viajan y no se destruyen en el medio del tracto digestivo y llegan al intestino delgado y del grueso a nutrir la microbiota. Ah, mirá. Y de ahí ese vacilo, que es el vacilo coagulans, que es muy importante, que tiene mucha evidencia científica, nos ayuda en tres cosas particularmente. Una, en los trastornos digestivos. Mucha gente tiene, por ejemplo, diarrea, constipación, malestar intestinal, puede sumar el floragut, que viene en 10 porciones por frasco. Es decir, que se toma diariamente. Es decir, hacer todo el tratamiento, tenés que comprar tres frascos y se toma generalmente 10 mililitros todos los días. Perfecto. ¿Y lo tomás en cualquier momento del día? 10 a 15 mililitros. ¿Lo tomás en cualquier momento del día o lo tenés que tomar a la mañana o después de comer? ¿En qué momento lo tomás? ¿Lo tomás por la mañana? Sí. Si vos tuviste, por ejemplo, un tratamiento antibiótico y se te barrió la flora, 15 mililitros de floragut te va a ayudar muchísimo por 10 días. Perfecto. Y vas a reconstituir. ¿Demos para qué más te puede ayudar mejorar la microbiota? Te dijimos, trastornos digestivos, la inmunidad. 70% de nuestra inmunidad está en el intestino. Entonces, si tenemos un intestino cuya microbiota está dañada porque fumamos, comemos exceso, cómelo todo, ¿no? Sí, exacto. Que sería exceso de azúcar y grasas. O gente que por ahí se hace quimioterapia y eso también. También, por supuesto. Te ayuda muchísimo a fortalecer tu inmunidad. Y después, por otro lado, tercero, para la absorción de ciertas proteínas y mejorar nuestro humor. Se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. Uh, mirá, acá hay varios que podrían tomar floragut. Claro, porque el floragut lo que hace es darte estas bacterias saludables, entonces absorbés más proteínas y entre ellos el 5-HTP, que en algún momento hablamos del 5-HTP activamente, que también es otro suplemento, pero la serotonina entra por el intestino y justamente tiene que tener una buena microbiota intestinal. Entonces, el floragut tendría esas tres acciones fundamentales, claves, así que viene 10 porciones por frasco. Por frasco. Se toma 15 mililitros todos los días y es de uso diario. Perfecto. A diferencia de otros probióticos. Tenemos, por otro lado, es apto para celíacos. Bien. Esto también es muy importante porque realmente los celíacos, como yo, solemos tener trastornos digestivos y es muy importante eso. Es de venta libre. Voy a poner mi Instagram sobre el floragut porque es un lanzamiento. Si no, ya se consigue en la farmacia, lo pedís y te lo van a dar. Después, otra cosa que es muy importante, si te olvidás de tomarlo a la mañana, lo podés tomar al mediodía o a la tarde. Perfecto. Digamos, no es obligatorio. Lo ideal es a la mañana para empezar, ¿no? A que la flora se vaya regenerando. Exactamente. Viene un frasco, se pone agua, eso se reconstituye y luego viene con un medidor donde se pone los 15 mililitros. 15 mililitros. 15 mililitros para aclarar exactamente esa es la dosis y sirve para 10 días. Cada frasco, lo ideal sería para cumplir el mes de tratamiento, comprar 3 frascos y de esa manera vas a mejorar la microbiota, la inmunidad, la digestión, si estás ya probando. Hay una triple combinación que hago, Jime, que es muy importante. A ver. El floragut con la digecaps, que son las enzimas digestivas que alguna vez hablamos, y el serrapep, que es un antiinflamatorio. Eso sería como un alivio digestivo. Mejorás la microbiota, bajás la inflamación con el serrapep y mejorás la digestión con las enzimas digestivas. ¡Pero qué maravilla! Aguante, Framingham, te digo que nos cambia la vida. La verdad que sí, son suplementos con mucha evidencia científica. Espectacular. Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos con el Dr. Labman, ¿eh? Labman, salud. Labman, salud. Dejamos las preguntas. Me preguntan a mí como si fuera la doctora. Yo los mando a Labman, salud. Lo vamos a seguir. La doctora Monteverde. La doctora Monteverde. Pocha, loca. Pocha, loca. Tenés que ir tomando. Pocha. Sí, 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 muy bien. Pocha, ¿qué tenés para hacer en este momento? Hoy tengo una saltimboca, Marta, a la romana, con una polenta cremosa, bello plano, muy bello plano, ¿eh? No te pierdas esta receta porque es fácil de hacer, te puedes sacar de un apuro. Si estás en apuros, esperate a la saltimboca. ¡Apa! Esperala. Si estás en apuros, esperala. Esperala a la saltimboca que llega. ¡Qué maravilla! Está preparándote, Pocha, porque está vendido el programita, ¿eh? Sí, está la... Ah, sí, hay que preparar bien la gola para que no... Sí, sí, sí. Ay, sí. Para el miércoles que... No, jueves que viene, jueves este mes. ¿Ya? ¿Ya somos? Sí, ya somos. Ay, no te lo puedo. Ya tenés todo armado, ¿no? No, nada. Quedamos huérfanos. Ay, mamá, se va mamá. Les cuento una cosa. Esto que tengo acá es un cuadril. Vamos a hacer la saltimboca, la romana, que habitualmente se podría hacer con algún corte tierno, vacuno o polluno. Puede ser de pollo también, ¿eh? No, no, no. Pollo, nunca había escuchado. No, pero en este caso vamos a utilizar un cuadril, pero vamos a utilizar el mejor cuadril. El coach va a tener que... Claro. Para mí va a tener que hacer un... No, es amigo, es amigo, es amigo todavía. Un GPS, de amor. Bueno, ¿qué ocurre? El cuadril rápidamente, la vaca, lo digo muy rápido, la vaca se pone tú así y el cuadril está como por acá, no confundir con la nalga que está acá. El cuadril es esta parte que en la vaca es mucho más grande que en mí, ¿eh? Tampoco lo tengo tan chico al cuadril, pero... No, bueno. La chicha, pero arriba de la chicha. Por encima del hueso de la cadera, Marta, está el cuadril. Claro, como los rollos, como el sota flota. Total, podrías utilizarlo en este sentido, si querés, pero me parece que va a quedar muy largo, entonces yo lo voy a utilizar en este sentido del cuadril. Esto también es un desafío para la vida, porque por ahí tenés esto en tu casa y decís, che, lomo no, ¿viste? La verdad que lomo no. Bueno, perfecto. Igual vea lo que es ese cuadril, ¿no? Este cuadril es espectacular. Es espectacular. Tiene más sabor que el lomo para mí incluso, ¿eh? Mirá lo que te digo. Yo de chica, mi mamá hacía bifecitos de cuadril. Sí, la mía también. ¿También, no? Sí. La mía también. Sí, ahí con un churrasquito de esto a la plancha, ¿no? Claro. Y el sanguchito también, así, ay. ¿Cómo, cómo, Corbeto? Así el sanguchito, ¿viste? Sí, rico. Ah, porque lo metés de todo. El lomo no salía, no salía. Claro. No. Con cebollita, sí, con cebollita. Sabés que igual voy a decir algo, ¿no? Diga, diga. Ay, 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 ay. Voy a decir algo muy polémico. Tecilo. Ya veo que vendía eso por lomo. Había en algún momento una casa de... Comida rápida. Sí. Que decía sanguitito de lomo. ¡Apa! Y no era lomo. Ya sé, ya sé de quién hablan. No, no, no. Mentira. No era el tuyo, Gilles. No. Florencia. Qué malo que son, ¿eh? Te vas a quedar eliminada de la casa de lomo. Afuera. Mentira. No, no era yo. En ese sentido no era yo. ¿Qué nombre? No. ¿Con qué pesaba? Dale. Claro. Pero decían sanguí de lomito y cuando probabas no era lomo, era cuadril. Era la cuadrileta, ¿eh? Una mentira. Sí, porque es fácil de engañar. Es que es muy similar al lomo. Si vos lo ves, ¿ves? Sí, sí, sí. Está bien magro, no tiene nada, nada de grasa. No, no. La fetita es esta. Le pongo un separador para freezer o lo que tengas en casa y le das unos golpes, no con la parte que usás para la milanesa, para tiernizarlo, sino con el canto, con el costado. Ah, no. Con el cote. Nunca había usado el canto yo. Mami. No. Sigue, sigue, sigue. Tenés que seguir vos. Es verdad. Si sucede, conviene, chicos. Es verdad. No sé si es tan bueno que se adapte o no, la verdad. Porque alguien más que sume quilombo, estamos de problema. Tenemos que lograr afinar la carne, porque ¿qué es una saltimboca? Que preguntaban ahí con mucha ansiedad detrás de cámara. Sí. Qué curioso. Saltimboca significa saltare in boca en italiano. ¿Por qué? Porque es tan sabroso que te salta en la boca. En sí. Ah, ya. No, chicos, yo no fui, ¿eh? No, chicos. No, vamos, gracias por todo. Pero todo siempre va para el lado aquel. Búscalo en la wikimedia. Es gente mal pensada. En la wikimedia. Qué polémico. Qué polémico. Mirá. Es porque es tan sabroso que sentís que en la wikimedia te salta hacia la boca. Ay, me encanta. Es muy raro. Saltimboca. Saltare in boca. Búscalo, Marta. Vas a ver que no miento. Qué lindo que es. Búscalo. Vas a ver. Guglealo. ¿Y Mónica qué dice? Mónica. Guglealo. Guglealo. Acá, Rolo Gugleador dice que sí. ¿Dice eso? Está confirmado. Está confirmado, chicos. ¿Qué hora ha fumado el que...? Uy, se me cayó. El que le puso. La descripción, ¿no? Claro, chicos. ¿Qué hacemos con esto? Esto habitualmente va con un jamón crudo. Con un jamón crudo de mediana calidad para arriba. Porque no tiene que tener tanta sal. Yo acá no le voy a poner sal. Lo que le puedo poner es pimienta. Ah, bien. Vos vas a saber cuál es el jamón que vas a utilizar y de acuerdo a eso vas a saber si le vas a poner sal o no. Yo no le pondría. En el debate interno dijimos no le ponemos, ¿no es cierto? No, no, para mí no. Y además depende de la clase de jamón que le pongas a ellos. Son muy salados. Claro, depende de la calidad, ¿eh? Sí. Entonces, la clásica lleva jamón crudo. ¿Vos tenés jamón cocido? Ningún problema. Me tenés. Lo podrías hacer, ¿eh? Si te molesta... ¿Qué? Si te... Bien, si te molesta la grasa, la retirás. No, no, me entró aspen de fondo. A ver si el disco se traba. Sí. 105.5. Sí, no, 102.5. No, 102.3. Si te molesta la grasa, la retirás, chicos. La retirás, ¿eh? La retirás. Igual no se disuelve un poco ahí en la cocción. Se disuelve la grasa. ¿No le da gustito la grasa? Para mí, sí, esta se la... Mirá, esta se la dejamos, mirá. Esta se la dejamos, ¿ves? Sí. Esta se la quito. Esto es como un poco mucho para mi gusto. Parece la Argentina. Ahí está, parece la Argentina. Dale unos golpes para que se adhiera. Esto se va a derivar por la proteína de la carne, ¿sí? Sí, poxa. Si estoy gritando, me dicen, porque estoy muy engripado. Entonces, he tomado de todo para venir acá. No, no te podés enfermar, Coco. No, no, prefieres enfermarme ahora que después, ¿viste? Te traemos en... ¿No? Mejor ahora. Sí, siempre. Firmate ahora. Bueno, unos golpes, ¿eh? Unos golpes y se adhiere todo. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué es lo característico? Esto que está acá, que es un poco picolino. Ahora, acá hay dos vertientes interesantes. Una puede ser que vos le pongas acá la salvia, gracias. Hoy estoy... Las palabras se fueron hoy, ¿eh? Por las dudas. Marta, puede ser salvia. Es muy lunes, Coco. Capaz que no... Sí, muy lunes. Capaz que no conseguí la salvia. ¿Qué otra cosa le podrías poner? Albacca. Laurel, dicen acá. Albacca podría ser. Romero. ¿Eh? El laurel es medio masivo. Romero, pero tendrías que picarlo chiquitito y frotarlo acá abajo, por ejemplo. No, hay mucha trabajo. Chiquito romero. Pensando, ¿qué podría ser? Sí. Esto puede ser. Y si no, hay algunos que hacen lo siguiente, mirá. A ver. Así, así y así. Tomate seco. Tomate seco, bueno. Es una versión diferente. Cualquiera, Rol. Una opción es esta, chicos. Es el que sabe. Me gusta tomate seco. Una opción es esta. Otra opción, que es la que hizo Flor, que quedó muy bonito, es dejarlo así, ¿no? Vos no lo... No lo dobló. Ella no lo dobló. Lo dejó así y así, no más, ¿eh? Y porque está muy romana ella. Pero yo lo veo tan grandote que lo voy a dar. Vos no te enojas, ¿no? Si yo lo doblo. No, no. No me gustaría que te enojes conmigo, la verdad. No. Igual la santimboca es doblada, ¿o no? Sí. Va. Sí, 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 es doblada. Tienes razón. Te la comés doblada. Si vos doblada. No, no sé. Pero en algunos lugares yo lo he visto como lo hace ella, que lo pone recto así como está, ¿eh? ¿Entera? Entera la boca. O ti ni lo hace entero. Si tu salvia es muy pequeña, le pones dos. Si conseguís salvia seca, ¿qué haces? La hidratás. La hidratás en un poco de agua, por ejemplo. Bueno, salvia se consigue más. No me parece que es fresca, ¿eh? Se consigue. Lo que sí es importante es, mirá, voy a mostrar esto un minuto. La salvia seca la vas a poder conseguir así. Sacale toda esta cosa seca que tiene, ¿me entendés? Sí. No le dejes esta rama, porque seco lo va a trabar a la garganta de la gente que la coma, del comensal sería, ¿no? No, no dejes la rama. Sí, ahí está. No lo podemos hacer. Entonces, avanzo porque siento que me trabé. Y ahí vamos a ponerle, ¿sí? No va bien, ¿eh? Vamos a ponerle un par más de estos, che. Ahí está. Uno solo, siempre la misma cantidad, Jime. Sí, sí. De palillos, ¿sí? Porque así no tengo que estar pensando cuando a la gente le falta poner, le ponemos... Ah, le ponemos, sí, le ponemos una salvia, ¿no? ¿Qué decís? Sí, una salvia, es un par de salvia, ¿sí? Ahí voy. Puede ser lo que dijeron los chicos, puede ser romerito, puede ser... ¿Te gustó, Hernán, esto que estás mirando? Atento. ¿Te gustó, eh? Bien. Ya quiere probar. ¿Qué hacemos? Ah, quiero hacer el viejo, sí. Corre, Coco. Sí. Bien, bien, bien. Y quiero foto, quiero foto. Acordate que lo puedes hacer con pollo, ¿eh? También. Ah, es verdad. ¿Qué es lo que tiene que tener sí o sí para mí? Un poquito de manteca. Sola no. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Por qué sola no? Porque probablemente se te queme. Entonces, con el aceite aumentás como el punto de fusión y la manteca aguanta un poquito más. Y si no haces el guí que hacen acá los chicos que le sacan el suero, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Ese guí ahumado podría quedar muy bien acá también. Sí, que le va muy bien. Sí, que le va muy bien. ¿Me hagas a pochi? Sí, cómo no. Ahí está. Mirá, ves que se empieza a hacer ya como la manteca de corbeta casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí va. Dejalo de un lado. Sí, quería. Si tengo invitado, si esto lo quiero tener adelantado, ¿hasta qué paso me decís que puedo? Bien, muy bien. Bien, Corbeta. Bien, Corbeta. Qué buena pregunta, ¿eh? Vino con todo. Podés tenerlo, muy bien su pregunta, Corbeto. Podés tenerlo hasta el final, si querés. Ah, mirá. A fina porta, dicen qué malo que son. Cuánta maldad. Podés tenerlo, si querés, hasta el final. Una cosa que yo no hice que podrías haber hecho, si querés, es pasarlo por harina. ¿Para qué? Para que te ponga un poquito más espesa la salsa. Sí o sí, la salta en boca tiene que llevar jamón de algún tipo, crudo en lo posible, si no cocido, pollo o carne. Un poco de manteca, sí o sí. Aceite solo no es lo mismo. Necesitas cierto nivel de emulsión. Proyuto coto, ya dicen. Proyuto coto, exacto. Proyuto coto es el jamón cocido. Guarda la marca, guarda la marca. ¿Estás conocido? Sí, acá se habla de todo lo que se llama. Me encanta. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Esto tenemos que tenerlo todo el día? Porque me salen solas las palabras. Claro. Coto. Sí o sí, tiene que haber vino marsala o vino oporto. A mí me gusta más el marsala. ¿Por qué? Estoy como predicando, ¿viste? Sí. Uy, sí. Yo creo que no. Qué mal que estoy hoy, por Dios. Porque es más dulzón. Porque es más dulzón, pocha. No se la sabe nadie. No, no, sí, yo cantaba en el coro del colegio, que no. Y mirá. Era fuerte el coro. Era monadillo, ¿cómo? Sí, sí, todas esas cosas. Era monadillo. Me agachaba y sonaba tiqui, tiqui, la campanita. Ay, no. Había que agacharse para tocar la campanita. Qué miedo me vio. Pará, pará, pará. ¿Por qué te hacían agachar? Agachadita. ¿Por qué agacharse? Porque cuando el cura está bendiciendo, chicos, la hostia, el cáliz, que es la sangre de Cristo, los monaguillos tienen que ponerse de rodillas y sonar una campanita. ¿Alguien alguna vez fue a una iglesia? Ay, re lindo. Qué tierno el coco. El coco monaguillo. Esta faceta de coco. Lo veo de monaguillo, ¿eh? Sí, re val. Lo veo de monaguillo. Yo también cantaba en el coro del colegio de la iglesia. Ah, mirá. ¿Fue también un monaguillo? Mirá vos. No, dale, Rona. Vamos a ver el grupo, somos chicos. ¿Cómo cambió la vida, no? ¿Coquito? ¿Cómo cambió la vida? Sí, vuelvo a la receta, sí, diga. El oporto que vas a utilizar es de buena calidad porque yo probé ahora en el, puede ser marsala o oporto, pero es uno de 80 años. No, ese de 80 años que compraste vos es para beberlo. No lo metas en esta receta. No lo metas en esta receta. ¿Trabaste uno de 80? De 80. De todo. Increíble, no saben qué sabor. Una puntita de ajo. Sí o sí tiene que haber. Y ahora, el marsalino, ¿eh? Sí. El marsala adentro. Qué cosa rica. Puede ser que haya fuego, puede ser que haya fuego. Puede ser que haya fuego. Ahí está. Dame fuego. Dame fuego. Dame fuego. Dame fuego. Ay, chicos, mirá qué lindo que se vea el aire. Qué lindo que se vea. Un minuto me pongo en serio. Siempre que hago esto, si no estoy muy piola, muy canchero con los fuegos, retiro el fuego, lo pongo y luego me corro yo mi cara y la jarra todo lejos con las dudas y una cosa si sos mujer o hombre y tenés el pelo largo atate el pelo para cocinar y hacer esta cosa porque por ahí prende fuego si te prende el gato y tenés el pelo largo cuidado y otra cosa yo no tengo pero a muchos se les prende el fuego los pelos de los brazos sí, sí es medio peligroso claro hay que hacer la definitiva extractor ojo no prender el extractor entonces marsala aguaporto para contrarrestar lo salado del jamón porque es un vino dulce licoroso fortificado que le dicen también este vino bueno mirá vos encabezado fortificado me gusta escucharon alguna vez eso o no no me miran con cara de perro verde ralladura de limón y vamos a hacer una polenta no sé cómo estoy de tiempo pero estás bien tranquilo tranquilo esto es fácil sencillo a último momento si querés lo montás con un poquito de manteca para que la salsa te quede esta misma esta misma esta misma vamos a usar perfecto la polenta yo hago 200 gramos de polenta escuchá lo que te digo medio litro de leche y medio litro de caldo es un montón de líquido pero te queda como la que viste ahí tobogán de polenta que cae tucutucu tucutucu no querida no querida y la polenta está por acá son los 200 es una polenta que si el caldo tiene sal obviamente obvia la sal y si no fijate lo vas chequeando Marta mitad caldo mitad leche y 200 de polenta y en total es un litro de situación claro un litro de situación líquida y 200 de polenta yo le eché todo junto porque no tengo paciencia pero vos en forma de fina lluvia es rendidora la polenta mientras se hace la polentonga de la pochonga a Renzo te digo que le estamos armando una carrera muy linda la gente el fin de semana me habló mucho de Renzo si si porque la señora de corrientes dijo muy bien la señora de corrientes dijo muy bien que mucha gente del interior que viene y no sabe donde comer o donde ir le das una guía le das una guía mucha gente además me dice anoté el lugar donde estuvo Renzo en Santelmo anoté donde estuvo Renzo en la parrilla es importante claro mucha gente se va anotando y cuando viene hace comer ya tiene todo en un listadito chicos y Coco Café y Coco Café si han venido como locos esto demora un poquito porque justamente lo que yo te digo es que vos no no quiero que respeten esta cantidad y les voy a demostrar que va bien esta cantidad porque si no te queda te queda como una goma un gomón no si o muy gomazo Coco como anda Rafa subete como anda Rafa bien mejor le cambiamos el pertal y cambió todo porque se volvió a escapar una tercera vez es el perro que no debe morir porque la verdad tres veces chicos cruzó calles una estación de servicio llena de autos y vuelve siempre a la entrada de Coco Café es como una publicidad siempre vuelve como le pasa a la gente es terrible le tengo que poner una viste que hay en internet están las camaritas de los perros que los perros que corren tienen una GoPro un ago pobre arriba ahí arriba está buenísimo lo tengo que hacer con el perro bueno hay cosas que mejor apaga la cámara escúchame mira en esta charla linda que tenemos acá vos me la revolvés y yo voy a traer esto para avanzar vamos a ponerle unos quesos porque a mi me gusta la cosa de los quesos acá que quesos si vos tenés queso azul por ejemplo va muy bien tranquilamente si vos tenés queso fresco como nosotros bueno queso fresco está más remolona esta polenta no no pero va bien va bien para mi si cuando le pongas los quesos para mi espesa un toque todavía bueno un poquito más de marsala porque se me está evaporando si se te evapora le podés poner caldo o marsala acá porque hoy rompieron el chanchito y había 3 litros de marsala bien hoy te quemaste querías decirnos algo o no 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 toma agarra el repa agarra el repa ahí bajamos el fueguito ves esto es muy importante si mostralo es verdad cuidado del magma la mano va adentro la mano va adentro porque si no te salta y ojo lejos la cara también con la cara trabajas mucho queso fresco como verán ahí va ¿viste? cuando empiece a hervir más grande los pedazos no en realidad tengo la horma entera si querés la traemos pero es un partirolo de 500 gramos no para hacerlo más televisivo claro si 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 claro mucho queso rallado hay bastante cantidad le metieron con todo no no si la ponenta es barata es el famoso con todo lo que la ponenta de coco es el famoso casete de queso que dice cormillote claro el casete pero metió como 5 la casetera la doble casetera vieron que pareció un montón de líquido miren miren en casa miren tenías razón pero la ponenta dice 5 minutos de lo que dice el paquete son 5 más por lo menos si duele el brazo para mi es un poco más que lo que dice el paquete siempre si si está muy bien me gustó mucho esta ponenta está bien es sencilla te digo que a veces el paquete miente si se sabe de verdad bien hay un silencio porque no puedo contestar nada tengo una sensación si quieren de que podríamos ir a la receta pero como no vamos a la receta la doctora la doctora lo va a leer saltimboca a la romana con polenta cremosa necesitamos 4 bifes de cuadril 8 hojas de salvia fresca 8 lonjas de jamón crudo 2 cucharadas de manteca aceite de oliva un vaso de vino marsala un limón para la polenta cremosa 200 gramos de polenta 500 centímetros cúbicos de agua 500 centímetros cúbicos de leche 100 gramos de queso rallado 2 cucharadas de manteca 100 gramos de queso fresco sal y pimienta está óptimo esto está óptimo ahora le tiramos ahí un mantecor y haces como un movimiento así circular lo haces lo haces circular y la manteca solita con el fuego apagado se va a ir montando sobre la salsa y no sabés que bien que va a quedar Marta esto cambia todo cambia todo cambia todo ¿qué calculamos? ¿dos por persona? ¿coco de eso? ¿como mamita? ¿dos por persona? sí dos por persona está bien o no sí para mí está perfecto más la polenta que es llenadora si lo vas a hacer con pollo podés ponerle vino blanco por ejemplo dulzón alcaparras y jugo de limón lindo ojo con eso ojo con eso me gustó que rico muy rico y es como acabando la textura de la salsa ves como el brillo es por la manteca y la emulsión pero con el también carameliza un poquito carameliza carameliza y vos nos vamos caramelito y vos para acá mirá ahí está tuki 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 acostamos el polentón ay mirá acostamos el polentón qué cosa linda la sentimos de 10 porque si nos queda siempre muy espesa muy espesa muy espesa cremosa queda divina hacele ahí como un caneletti saludos a caneletti chicos ahí está una canoita y le ponemos un poquito de esto qué les parece te sienten bien te voy a correr ah claro hay que sacarle muy bien este está para acostar ahí hay que sacarle eso antes por las dudas te voy a servir en los platos un poquito de esta se hunde mirá es como una especie de harina modeliza viste ha visto ha visto ha visto tiene pinta sencillo tiene pocos ingredientes obviamente acordate puede ser con jamón cocido puede ser con pollo pueden ser muchas cosas te di muchas libertades hoy Marta todo lo que quieras puede ser mirá lo tiré arriba ahora sí lo que faltaba el touch le puedo ay bebocho no no mira lo que es eso no 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 vamos con todo con alegría 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 total gente hermosa se viene la clínica del pollo arrancó la clínica del pollo gente estofado de pollo fácil rápido y ese estofado de pollo después lo vamos a acompañar con una pasta mega fácil que te va a sorprender y queda espectacular bien atención me gusta porque Paco venía medio adormecido hoy lunes hoy lunes vino Flor y me dijo estás bien estás bien estás bien estás helado estoy frío no al lunes es difícil amigos no al lunes es difícil chicos clínica de trozado de pollo manos mano sucia mano limpia ok una mano con guante vos en tu casa obviamente te pones no usás guante cuchillo bien afilado grande y un pollo entero que si está frío el pollo mejor claro si está congelado como este no es tanto pero bueno vas a arrancar entonces trabajando directamente que trabaje el peso del mismo pollo voy sacando la piel y ahí quiebro el huesito que sale ahí se ve señor directora una vez que salió ahí metes el cuchillito bien y trabajaste sacas un patamuzlo vamos con el otro rápidamente de vuelta mismo peso del pollo pata para acá pata para allá ahí te voy a tener esto para acá guarda los deditos la verdad que no que Paco es un despollador despollador no años años de descuartizado llevaban los cajones de pollo al restaurante llegan 16 cajones de pollo y hay que empezar a trabajarlo y no tenés mucho tiempo porque es la temperatura es verdad eso fue en la plata eso fue en la plata Incomprobable chicos todo lo que está diciendo mentirosos es más te digo me acuerdo día martes llegaba el pollo se llaman cajones de 8 o depende del tamaño del pollo 8 o 10 y vos tenés que empezar a laburarlos así lo trozás lo mandás a en frío porque si no pierden cadena de frío muy bien pocho esto está helado directamente está congelado cuidado la manita la helada de la semana pasada ahí con cariño le vas dando y trabajando ¿congelado o muy congelado? ¿te gusta congelado? nota que es lunes nota que es lunes nota que es lunes ahí va pero igual puede pasar esto en la casa todas las cosas que nos pasan pasan en la casa de la persona yo a la pollagería les digo que no esté congelado se lo aclaro porque si no porque te molesta congelado claro lo llevo y lo tengo a cocinar ya claro me aclaro está bueno aclararle qué lindo pollo igual este lindo pollo grande espectacular buscame acá el esternón del pollo el medio y vas a casi una pechuga después la otra después te hago un sashimi de pollo con esto ya el dedo gordo no lo siento más avísame cuando se te caigan los dedos está negro como tu mano paquito querés ayuda que des una mano ahí no amigo tranquilo tranquilo no pero pobre pasa que con dos es muy difícil claro ahí va ahí hizo crack ahí hizo crack sí sí qué lindo bien eh bueno está fresco oh no no siento la mano che no 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 querés meterla en el microondas un rato traeme una parangona con agua tibia claro alita buscás el alita ahí también buscás que era crack y ahí trabajás la alita ah claro titanic te pusieron titanic ay pobre cómo se congeló y había lugar en esa tabla y ella no lo quiso subir ella no lo quiso subir entraba en la puerta ahora dicen que van a hacer una nueva versión de titanic pero que le cambien el final creo que es de tarantino ah mirá en serio sí tarantino no sé tarantino bueno chicos alita patamulo pechuga la carcasa para hacer un caldo como explicamos el otro día se acuerdan un caldo de huesos hacemos un caldito con esto Colo espectacular si no llegó cualquier cosa te devuelvo todo entonces uy a ver tus dedos no está bien está bien no 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 está bien eso venís que te lo mirás frotalo un poquito ahí bueno me tiene el agua caliente que lo ponga acá en el jarrito aladino que lo frota viste como los escaladores que de golpe le tienen que bajar con un dedo menos sí 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 tremendo voy para allá Adire dale vamos rápidamente estofado de pollo tenés el pollo listo vas a trabajar las piezas de pollo tengo la cacedola bien caliente sí bien caliente ponele casi parece que está apagada está apagada está apagada gracias no importa buenísimo ahora que está congelado me viene bárbaro igual sí no le falta nada o sea congelado casi la apagada y cocina sabés quién cocina no 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 sí pero son cosas que pasan no sé qué sucede yo voy a utilizar pata muslo bien lo vas a adorar siempre arrancá con la cocción del pollo ay qué frío que está eso frío muy frío sí es un es un témpano es como sí 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 meter el pollo en un témpano esta cosa está de moda meterse en las cubeteras grandes con la bañadera con los rolitos Marito puede hacer eso para qué sirve eso en teoría para qué sirve Juan lo hizo eso se metió Juan lo hizo sí sí se metió y sí le costó un montón no 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 volvería a ser qué parte le costó más meterse no porque no no vos te venés y tenés que empezar a hacer un trabajo mental para no querer salir rápidamente entonces estaba metido así dentro de eso y entonces siga pensando pero no pará de temblar no la pasamos bien es que dicen que hay que bañarse con agua fría chicos sí sí pero no no que el último el último chorro de agua tiene que ser frío eso sí yo lo escuché te bañé con agua caliente y al final un shock de agua fría es una locura yo te la debo perdón pero no puedo yo la paso mal tiene mala circulación y en mi casa que directamente no sale el agua cuando hay el día de frío se te congela la canilla la canilla no abrís y no te sale el agua viste que los nórdicos se ponen como en una tina caliente al lado de la nieve se toman vodka se sacan la ropa y se tiran a la nieve nunca lo viste eso eso nos pasa a todos es una costumbre típica de los países nórdicos pero si es cierto hasta vodka llego supuestamente te activa la circulación ¿no? es como si sigamos y sobreviví supuestamente te quedas sequito está dorando ojo me gusta que le pongas entusiasmo igual me encanta igual no lo salaste ni nada hasta ahora le agregué un poquito de sal lo vas a dorar de ambos lados ponele bien está bien doradito y lo retiramos de acá hermoso misma sartén misma olla una olla grande ya que es un estofado hace una buena cantidad un poquito más de aceite verduraje base de verduras como decimos siempre morrón zanahoria no puede faltar la zanahoria y una buena cantidad de cebolla metele con ganas hacele cantidad porque ya va a cocinar un tiempito y se va a empezar a achicar así que parece mucho pero no es tanto no el pollito ese es como que tomó sol en el subte como poquito le tocaron día nublado claro los 15 días de lluvia le tocaron mal tiempo mal tiempo un poquito de sal un poquito de azúcar y esto se va a dorar también dale 10-15 minutos que dore que transparente que tome un color que se nacare bien que tome ese color transparentado y ahí hay que comer a la sartén no porque estoy viendo el fuego no puede no puede perdoname que yo me meta no no pero quiero ayudar chicos si 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 a ver acomodale bien levanta o no levanta eso no no ya está está tapado el gas hay que tapar el caño de gas algo pasa no era en fuego no era en fuego pelusa yo le digo pelusa ahí va bueno tranquilo llamame un plomero un gasista y un capaz que te dejo corbe con esto y vamos a ver lo llenito hace una cosa ¿por qué no le traspasas el color de tuyo a la cacerola claro capaz que corbeta te calienta si esto sabés que te lo hago con las manos nada más disposición de manos corbeta que calienta para mi te lo toca la cacerola uy se hierve te saca petróleo de ahí corbeta no no pues esa es ese tiene ese tiene esa cualidad relleno después demuestro lo que va a ser la masa que es la sorpresa de hoy atención vamos con el relleno albahaca fresca la voy a picar bien lavada lavame la albahaca bien lavadita y la voy a cortar la voy a cicelar que se llama técnicamente que bien que estamos todos te digo noto como una cosa concentración hay algo hay un espíritu perfecto yo estoy aprendiendo un montón me encanta este relleno este relleno para pastas va espectacular es como una caprese exactamente que más le voy a agregar tomates secos hidratados si si a ver si no tenés tomate seco porque viste que a veces no se consigue o no tenés ganas de gastar dinero tip fundamental eso si te lo digo andá a la dietética y comprate un tomate seco y fíjate que sean de color clarito el tomate si no negro nunca negro el negro es que está pasado de cocción pasado de secadura de secadez si si o viejo o viejo bien es recontra amargo no está bueno si 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 así que fíjate que sea un color super clarito como estos que están acá que son espectaculares perfecto y si no conseguiste tomate seco que vas a hacer cortas un tomate perita ponele si y me lo sartenías un poquito con un poquito de azúcar es buena esa cortado en cubitos cortado en cubitos bien chiquitos que libere líquidos sobre todo yo quiero que me quede concentrado te vas a llevar bastantes tomates pero que libere su líquido cocinar un ratito perdón el perita que viene en lata bueno mira yo no te recomendaría porque para un relleno se te va a complicar porque es muy líquido muy aguaché pero no estaba mal la pregunta Fer querida igual la vas a ir encontrando la vas a ir encontrando lo intenta lleva bastante tomate seco parece generoso le dio con tuti Paco querés que le agregue un poquito de vinito si lo sentís ponen un poco de vino yo creo que lo tenemos que sentir sentilo eh sentilo lo sentimos lo pide lo pide corbeta lo siente yo creo que el tiempo televisivo lo hace sentir sentilo corbeta lo siente no 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 me enfoquen no seas malos eh corbeta lo siente si lo sintió si lo sintió y que le más voy a poner un queso obviamente bien puede ser una mozadela rayada ¿de donde salieron todos estos quesos? viste estamos dulces hoy eh hay que aprovechar no lo que me da miedo es que nos queda una semana para el fin de mes vos tenés que hacer polenta lo vamos a lograr la última semana vos estás la última semana 100 maneras de hacer tu polenta no la última semana no estoy ah si estoy el último día del año si 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 el último día del año del año salió es el año es el año fiscal de Jimena uy me salió me salió claro lo dije o lo pensé chicos doble queso un poquito de un quesito rallado bien un sardo un esbrinz un rellenito que le de un picor un saborcito está bueno así que a doble queso un poquito más de musa le voy a meter ya que tenemos me gusta ya que estamos dulces ay no no se cebó te sobra le metes tres huevos y un poco de queso crema y te hace un relleno de tarta una tarta claro yo te hago dos en uno dos en uno olvidate cuando puedo cuando puedo unos dos litros uno y gracias va no bueno con este frío olvidate y si claro Paco sigo yo acá mando el pollito voy para allá vení yo quiero seguir que hizo Corbeto entonces cocinó bien la cebolla en morrón hasta que esté transparente y después le agregamos un poquito de vino para desplazar vino blanco buena calidad y media media bueno bueno también media no tiene que ser tan bueno no es lo que tomarías en casa bueno bueno huele el pollito y adentro la pata del canguro adentro adentro el koala ahí huele todo bien si todo adentro todo adentro todo adentro no 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 estamos hoy estamos volando con la cosita ¿se escuchó? es la segunda quincena este claro puré de tomate salsa de tomate ok una buena cantidad que cubra no me inundes tampoco pero que cubra porque hace una cocción medianamente larga ya que el pollo cuidado que se pica igual no se nota por tu tono por tu tono como vino el corbe recargada yo creo que corbeta y rolo es una combinación que no puede pasar no no y se sumó una tercera yo estoy tranquila y se sumó lo que faltaba y lo que faltaba el trío de la costa el trío de la costa exactamente y el negrito y el negrito y el negro que si es un coach el falso coach contalo 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 te cuento te cuento bueno le metiste ese tomate cubrí unas hojitas de laurel bien vamos rápidamente y entonces esto se va a cocinar un tío prolongado yo usé la pata muslo entera con hueso así que dale tiempo de cocción ahorita y cuarto mínimo a fuego suave si tenés un difusor una tostadora vieja lo ponés abajo si ves que le falta un poco de líquido le podés agregar un poquito de caldo de verduras que tengo acá y además Paquito al otro día para mí está más rico si vos lo dejás o no el guiso descansado al otro día es más sabroso es así pero el sabor bueno 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 chicos no se puede ser poético acá es imposible es que el poema no existe en este programa no 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 hay poema yo quiero saber una cosa si te escucho no está chequeado esto digo el laurel y el romero lo podés así sacar de la planta la base y lo ponés o es mejor que esté sequito no se puede poner fresco de hecho mirá yo tengo el romero prácticamente fresco acá el laurel estaba seco pero puede ir fresco también yo lo que te digo es el tiempo el laurel si lo ponés al principio yo el romero lo agrego últimos 15 minutos de cocción para no perder el aroma sobre todo bien yo lo voy a poner ahora pero vos ponés los últimos 15 minutos de cocción y luego un poquito de pimentón también si como no que una cuchadita querido mira condimentos al final mirá como cambian las técnicas claro bueno y cada maestrito con su limita cada uno cada maestrito con su limita y cada condimento tiene su tiempo no es que podés poner todo al principio todo al final tampoco atención a eso ahí me estás complicando Paco dale estoy aprendiendo que picante el lunes que pasa que a todas las semanas y Coco se llama al silencio no dice nada yo escucho nada más es más lentamente acabamos de cerrar está llegando cualquier momento la clínica de condimentos especias hierbas y aromáticas y lo vas a hacer vos bien bien lo vas a hacer Paco próximamente ese día no vengas pochado quedamos libres ese día no vengas ese día sin ti voy a contar no sé cuánto tiempo de programa no va a contar tranquilo si vos vas destapando yo te cuento rápido mira esto es que es total no es tapa de copetín bien tapa de copetín para empanada para hacer una pasta que va a ser cocinada hervida y te digo otra cosa y te subo la apuesta te subo la apuesta tapa de empanada también va tapa de empanada igual te queda un año otro lado te queda un año otro lado un poquito más grande está muy bien y otro día fuimos con la pocha a comer a un lugar que nos habían invitado ay sí qué mal que te hice quedar perdón qué hiciste no estamos entrando y son esos pisos que cuando vas con goma con piso como que sentís como que te pegó te vas pegando hace ruido hace como un peotín peotín no no yo entrábamos y yo sentía como que le digo pocha me parece a mí o el piso está todo pegajoso no se invitaban a comer ella me dijo no sé no sé como diciendo no al lugar no importa no interesa no digas nada no digas nada y qué pasó bueno la chica que amablemente era la encargada del lugar que lo estaba llevando con todo su amor y cordura escuchó eso no no se lo dijo directamente no no está el piso sucio no le dije no no lo lleven a comer no le dije puede ser que el piso esté un poco pegajoso fue una pregunta inocente inocente pegajoso bueno nada cuestión que la señora dijo con su mejor cara de le dijo no no el piso está limpio claro no contento no contento con la respuesta de la amable señora no contento se sentó tocó el piso y se miró para ver si delante de la chica que nos estaba sentando delante de la chica pasó en serio esto ah tuvo un mal día perdónenlo perdónenlo la chica al lado y me miró como diciendo claro claro y si nada bueno y después ascendieron amablemente comimos gratarola y bueno encima pero no saben cómo salió la comida pero bueno la comida era espectacular espectacular en realidad yo creo que le ponen algo para que uno no se resbale creo que es eso que es común y a vos te lo pusieron en la comida después seguro puede ser pero bueno nada es tipo gaucho casas de la pocha muy bien te cuento rápido vení mirá fácil estos están buenísimos los vas a dejar hasta el último momento en heladera me dejas la tapita porque no la saques mucho tiempo antes porque después se pone re blandita no la manejas más es verdad un poquito de relleno hasta acá como quien hace una empanada ahí está se ve perfectamente luego hago una pequeña doble una dobladita gracias no me sabía una dobladita ahí está segura qué lindo te sale la ñola qué lindo qué lindo asegúrate de que cierre bien el borde esto después va a hervor y hervor tiene que ser un hervor no muy fuerte pero tiene que ser un hervor que te puede llegar a desarmar la pasta además tiene que tener un tiempito para que se cocine imagina se caliente la musa claro exactamente el queso perfecto porque está todo cocido no tiene huevo nada así que solamente calentarse y si podés lo dejás sobrear un poquito la pasta me gusta temperaturalmente con un poquito de harina si querés ahí como estos que hizo la cola acá que se sequen un poquito más voy ahí diré bien así obviamente resiste mejor el shock de agua hirviendo claro creo que los puedo tirar estos acá ya tiró la cola ya tiró la cola pero podemos tirarlos todos entran un par más ¿hace cuánto los pusiste? recién sí dijo que sí no recién como les gusta el agua sucia a ustedes a todos les gusta la mugre nadie se sabe menos a coco no a coco menos a coco pero eso lo hice porque no me podía sacar el traje de dueño chicos me sentía como responsable del piso que no era mío pero no fue de malo no no te invitan más pero es cierto que cuando uno tiene un restaurante estás todo el tiempo como pendiente atento a todo ahí está bueno ahora sí creo que si está todo dado para ir a la receta qué suerte amigo año lotis fáciles de tapas de empanada con estofado de pollo necesitamos 12 tapas de empanadas criollas 200 gramos de muzarela 100 gramos de tomates secos hidratados albahaca fresca para el estofado tres presas de pollo una cebolla una zanahoria un morrón un diente de ajo un litro y medio de salsa de tomates y caldo cantidad necesaria qué rico espectacular qué rico qué cosa rica quién come patamuslo todo cualquier ¿cuántos por persona le calculo chicos? ¿tiene hambre hoy? 5 5 6 más noche bueno no explotan hay que tomar para compartir es este ¿querés serlo? ¿le pasamos el platito? ¿le pasamos el platito? sí, sí, cómo no hago otro así le ponés un poquito de queso bien el sofado ya está listo me parece que sirve sirve con la pasta al lado y uno lo mezcla ¿me gusta eso o qué? me gusta me gusta es como que yo le acuesto sobre una cama de estofado sí, pero vos dejás siempre la pasta desnuda siempre ah, bueno ¿viste? no tenía eso acá metió 7 está bien porque la dejo a mí me gusta que tenga salsita claro ah, mirá está comiendo el otro me parece igual Corbeta come no, venga se come bien el bodegón de Paco eh, chicos mirá que abundante yo ya lo vestí sí, claro con todo gusto poneme el queso poneme el queso poneme el queso ya te lo tapó todo sí, sí, sí ya lo solucioné cortamos uno al medio dale, dale mirá el pollito qué tierno este está calentito está bien mirá ahí cortalo ahí voy ahí, eh cuidado, cuidado ahí, ahí, ahí dale todo a ver sí mirá, mirá, mirá ah, papá bien, Paci qué rico bien, bien muy bien como si supiera che, y qué fácil la masa cortate otro a ver corta otro el queso todo el queso estaba evidentemente en la para por ahí está ahora sí chicos, qué rico chicos, qué cosa rica gracias Coco qué mucha bien Coco che, qué bueno que queda con la masa que es fácil viste cómo resolvés con unas tapitas de copetín muy lindo está son espectaculares qué retierno queda bueno se deja queda muy bueno prueba, pocha estoy sorprendida estoy sorpresa no podemos parar qué bien que está no, y el estofadito este sale como trompada hoy lo hago qué cosa linda qué rico además te digo una cosa esto está bueno para hacer con los chicos en la casa claro porque acá resta una semanita más de vacaciones sí, lo podés hacer con jamoncito y queso picado adentro para que el estofado está fuera de serie no, no me parece que viene alguien sí, Fe no seas así yo no la saca nadie acá no, yo no puedo opinar porque no sé cocinar entonces estoy probando muy bien yo pruebo chicos, está viniendo llegó está viniendo Rigoli que no está de vacaciones está viniendo Rigoli con el nene ay, qué lindo está viniendo Rigoli con el nene ay, qué bueno que nos venga a visitar golpea el nene claro el nene golpea que quiere un añolote se lo vamos a dar así que no tenemos que ir ya nos vemos mañana a las 5 de la tarde chao hasta mañana hola hola